Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady